Son para ti Esas fuerzas que me has dado La porción que me ha tocado Son para ti Son para ti Mi respiración y mi voz son para ti Mis anhelos y mi amor son para ti Son para ti Esas fuerzas que me has dado La porción que me ha tocado Son para ti Son para ti De nadie más Lo que me has dado